¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y además contando con su colaboración para que sea un símbolo para otra gente. En Mendoza, en Argentina, tenemos muchas cosas por hacer en materia de inclusión, de políticas inclusivas y de trabajo con la discapacidad. Entre ellos es el deporte. Si bien es cierto que muchos municipios y gobiernos provinciales han venido haciendo cosas, sin duda la infraestructura pública y demás, y la deportiva está más preparada para las personas que no sufren discapacidad que para las que sí tienen una discapacidad. Así que hay mucho por hacer y el principio de ese hacer es sensibilizar a todos los actores para que podamos armonizar el deporte de personas con discapacidad con el de personas que no tienen esas discapacidades. El trabajo que ha hecho Federico tiene mucho de logro personal, pero también tiene del entorno donde se ha desarrollado. Sin duda alguna Federico ha podido hacer esto por tener una familia muy linda que lo contiene, por tener una infraestructura básica que le permite eso, por venir desarrollándose en el marco de profesores de educación física que se han especializado en esta tarea, quien le está, por ejemplo, asistiendo para redactar el libro. Ya tiene cinco libros escritos sobre esta tarea y es uno de los especialistas más importantes de la Argentina en el deporte para discapacitados. Entonces hay un entorno donde él se ha venido desarrollando y hay un gran esfuerzo personal como en todas las órdenes de la vida. Así que bueno, contento, contento con ese ejemplo. De la Casa de Gobierno, sin escala, aquí a Estudios Azequia, porque estamos con Fede Acardi, representante de la provincia de Mendoza en el Combinado de los Murciélagos. Fede, bueno, gracias por venir. Ajetreado regreso, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, ante todo, buenas tardes y gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿qué balance hace Fede de esta medalla que te vemos ahí, que estás exhibiendo esta hermosa medalla de bronce, de este tercer puesto que han tenido los murciélagos allí en los Juegos Paralímpicos? El balance es positivo, una vez que terminó, que nos jugamos en la medalla, al principio estábamos tristes porque nosotros no íbamos por un bronce. El fútbol nos ubicó en el lugar que no teníamos que estar, nosotros no teníamos que haber estado peleando por el oro, pero bueno, la pelota no quiso entrar. Fue un partido de esos que lo jugamos 10 veces y ganamos 11, pero ese justo no quiso entrar. El fútbol es así. Y bueno, pues nos reivindicamos y como tenía que ser. Ya vamos a hablar de ese partido con derrota con Irán, también del tercer puesto con China, pero te pregunto por la primera fase, por ahí, donde hicieron una impecable primera rueda, quedaron primeros en el grupo ganando dos partidos, empatando uno y accediendo a la siguiente ronda. Sí, es lo que habíamos planificado. Salí todo como habíamos planificado, no cruzarse con Brasil. La idea de la cruzación con Brasil en la final, todos los caminos demandaban que iba a ser así, pero bueno, para eso es tan lindo el fútbol y que tiene esas cosas que uno no tiene lógica. Creo que es uno de los pocos deportes que no tiene lógica. Claro, ¿qué pasó en ese partido con Irán? A ver, ustedes eran candidatos, recién me decía fuera de micrófono, lo dominamos de principio a fin. ¿Qué pasó para terminar perdiéndolo? El muchacho que ataja tuvo toda la suerte, que no tuvo en todo el torneo, lo tuvo con nosotros. Después en la final, increíble, a nosotros nos sacó pelotas impresionantes y en la final se come un gol de caño del córner, le patean y se le mete el caño, así que impresionante. ¿Se chocó todas? Tendríamos que haber tenido la misma suerte que tuvo Brasil para meterla y se acababa la historia, porque era cuestión de hacer el gol y se terminaba el partido. Ellos obviamente apostaban a defenderse y el primer tiempo fue un primer tiempo equilibrado, donde los dos también nosotros nos cuidábamos porque ellos también tenían piernas. Entonces, si nosotros nos arriesgábamos y atacábamos mucho, le íbamos a dejar la contra, que era lo que ellos estaban planteando. Y bueno, tuvimos que desgastarlo primero físicamente y después lo metimos en su campo. Apostamos a eso y bueno, la pelota no entró. Pero van a durar poco los equipos que juegan así, porque el año que viene agrandan los barcos. Así que, y en la misma cancha, en la misma dimensión con los barcos 15 centímetros de alto y 30 centímetros de lo ancho, se va a complicar para el que se quiera defender. Gracias.